Nos venimos hasta aquí a la playa de Santana para ver esta exhibición de papalotes multicolores Como ustedes pueden ver, familias enteras, familias veracruzanas Con todos completos vienen a esta exhibición de papalotes aquí en la playa de Santana Muy buena decisión para que las familias puedan venir a disfrutar de este bonito sol Hoy domingo, aquí en las playas de Santana Y con esta bella exposición de papalotes aquí en esta zona del municipio de Boca del Río